Les vamos a cantar nuestro primer éxito mundial Vamos a ver, canten conmigo, canten conmigo Soy la más pequeña aldea en un distante lugar Soy el rindo y la marea del inmenso mar No se caden, aceitrejas, soy azúcar y soy sal Si me quieres o me dejas, me da igual Soy un pepe vagabundo, lo mismo de lo que voy Ando solo por el mundo y feliz estoy Amo el sol que se levanta, la fragancia de una flor Me gusta como canta Luis Señor Soy como la brisa que siempre deprisa No, no anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero Voy sin una despedida Soy el agua de los ríos, recorriendo siempre está Todo lo que tengo es mío y de los demás Soy un gallo en la mañana, un gato al anochecer Me he comido la manzana del placer Soy un enemigo ante el diablo, mi millonario ante Dios Hablo poco cuando hablo, sin alzar la voz Soy además mentiroso, soy valido, soy buena cola Y quisiera ser brilloso en el amor Soy como la brisa que siempre deprisa no No anuncia su partida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy Sin una despedida Sin una despedida Sin una despedida No anuncia su partida Sin una despedida No anuncia su partida Sin una despedida No anuncia su partida Yo soy la brisa que a pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que a pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que a pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que a pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que a pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que a pasar se va Aquella brisa que no vuelve más Yo soy la brisa que pasa, se va Aquella brisa que no vuelve más Vamos a ver Yo quiero que ustedes canten, yo quiero que ustedes canten No importa como sea, bueno Ustedes se lo saben, se lo saben Soy Felicitaciones Galapa Ustedes se la comen Quieren hacerle una vez más Quieren hacerle una vez más Soy Anda Venga Sin una despedida No es una despedida No es una despedida No es una despedida No es una despedida Y como el dinero soy, donde yo quiero voy. Sin una despedida. Sí, señor.